Erick Rubin quiere quedarse con la casa de Andrea Legarreta que tiene en Acapulco por los años que estuvieron casados. Se suponía que celebrarían su 23 aniversario de bodas en abril pero no tuvieron tiempo de celebrar. Ahora Andrea Legarreta y Erick Rubin discutieron durante meses por los bienes producidos en el matrimonio según Erick Rubin. Por el matrimonio de dos décadas pidió conservar su morada en Acapulco, valuada en unos 17 millones de pesos. Estando desempleado por más de dos décadas, viviendo solo interesado en los bienes de su esposa, involucrado en muchos escándalos. Pero eso si le gusta presumir su vida lujosa y viajar, que Andrea incluso pagó por todo esto, además quiere una casa en Acapulco como compensación e incluso pensión. A pesar de ser considerados una pareja fuerte, finalmente anunciaron su divorcio.